La Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que durante el pasado fin de semana se atendieron 218 reportes de la ciudadanía, 115 remisiones al juez comunitario por falta administrativa y cero disposiciones al Ministerio Público, ya que el reporte de algunos de los delitos cometidos fueron tardíos. Un robo a casa habitación en la colonia hidráulica, un robo total de vehículos en el mercado de abastos y un robo a comercio fueron algunos de los móviles de la delincuencia común. Tuvimos lo que fue un robo a casa habitación, esto fue en la colonia hidráulica, por ahí pues las personas salen a atender sus asuntos, cuando regresan se dan cuenta de que se metieron por una ventana, se llevaron joyería y algunos electrónicos, dando un aproximado entre 6 mil, 6 mil 500 pesos lo que les faltó en el domicilio. Un robo de vehículo en totalidad, esto fue en el tianguis abatino del mercado de abastos, pues ahí la gente va a hacer sus compras, ya cuando regresan se percatan de que el vehículo ya no está, posteriormente fue recuperado horas más tarde cerca de lo que es el mercado de abastos, pero pues muchas veces nada más los usan para robar lo que son los accesorios o la batería y ya los dejan abandonados. Por ahí se puso a disposición del Ministerio Público para que se le entregue al dueño. Dos robos a interior de vehículo, nuevamente un llamado a la ciudadanía, no deje cosas de valor a la vista, sea celulares, computadoras, dinero, porque esto lo aprovechan los maleantes para abrir el coche o romperles el vidrio. Un robo a comercio, este robo a comercio fue aquí en Tacuba, en una tienda de conveniencia, por ahí les quebraron el cristal, se iba a un exhibidor de teléfonos celulares. Juan José Hernández Ríos, comandante de la Policía Municipal de Zacatecas, hizo referencia de este fin de semana como uno muy movido en cuanto a sucesos violentos, ya que el viernes dos jóvenes fueron agredidos con arma de fuego en la colonia CTM, uno de ellos perdió la vida y el otro fue llevado al Hospital General por heridas graves. Uno más se suscitó en las instalaciones de la central camionera, donde un joven de 28 años de edad, originario de Oaxaca, fue asesinado por arma de fuego calibre 9 milímetros. Además, Hernández Ríos informó que el pasado domingo, un migrante nicaragüense cayó del tren a la altura de la colonia Bellavista, mientras se dirigía a los Estados Unidos, hecho que le provocó la pérdida de un pie. Un fin de semana algo movido, en cuestión de hechos violentos, lo que fue el viernes, entre 9 y 9 y media de la noche, unas personas que fueron agredidas con arma de fuego aquí cerca de la colonia CTM. Al arribar al lugar, pues una de ellos ya estaba sin vida, el otro tenía unos disparos en la espalda y uno en el brazo, se fue algo grave al hospital general, pero al parecer está fuera de peligro. El segundo hecho fue el sábado, en la central caminera también un joven que fue agredido con arma de fuego, por ahí perdió la vida a este joven y una persona que fue arrollada por el tren, aquí a espaldas de esta dirección, al parecer se quedó dormido, se cayó del tren y le cercenó uno de los pies a esta persona. Con imágenes de Diego González para México Explores, Carla Padilla.